Bueno, muchachos, quiero ganar en el fútbol once. Voy a poner 90 segundos, play. Otamendi, argentino, Manchester City, dale. Don Belé, Tottenham. Wijnaldum, Holanda. Anguissa, no, no, nié. Van Dijk, mundial no, a ver, Southampton, Liverpool, Premier, Holanda, Premier. Upamecano, Leipzig. Militao, Real Madrid. Joao Cancelo, Portugal. Casemiro, Real Madrid. United, Porto, Brasil. Farro, Vinicius. Ese es el 9 del Fulham. Que sié, Milan. Rüdiger, Roma. De Breine, no. Firmino, no. Falcao, no. Jota, Jota junto a esto, no. Acanchi, no. Lozano, ahí va. Neres, no. Milner, no. Neymar, no. Foxe. Uf, dolor. Y bueno, me tengo que tomar un crobata. Un crobata, muchachos, un crobata. ¡Vamos! 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 Les voy a mostrar un ejemplo de una inversión en vivo donde elegí que el activo iba a subir justamente. Y como pueden ver, termino ganando una cifra muy importante de mi inversión. Si quieren probar para ver cómo se juega esto antes de empezar a apostar, se pueden registrar con mi código, que va a estar en pantalla y en el comentario fijado. Y van a tener un bono del 50% de su primer depósito. Y además justamente les van a dar una cuenta demo para practicar y poder realizar retiros y depósitos durante las 24 horas del día. Lo que les recordamos junto a Binomo es que antes de invertir, investiguen y estudien. Háganlo siempre con mucha responsabilidad. Sin más preámbulos, los dejo con el video. Sigamos, sigamos, sigamos. Fútbol Drift. Hard, 90 segundos. Uruguayo del Real Madrid. Valverde. Si no me equivoco, el único uruguayo juega en el Real Madrid. ¿O no? Uruguayo del Sporting de Portugal. Coates, un buen defensor. Uruguayo del Paris Saint-Germain. El 9 de Boca. Holandés del Real Madrid. Vamos a poner a Robben. Holandés del Sporting de Portugal. Vamos a poner a el señor Dost. Holandés del PSG. Vamos a poner a Wijnaldum. Argentino del Real Madrid. Vamos a poner a Di María. Argentino del Sporting de Portugal. Vamos a poner a Rodrigo Batalla. Y Argentino del PSG. Vamos a poner a Messi. Bueno, quedan 54 segundos. Paren que... Vamos a esperar que siga el tiempo. Sobrado, David. Y... Queda tiempo todavía. Tranqui, tranqui. Todavía no termino de postas. Fú con Bruno Fernández. ¿Es el señor Casemiro? No. Bruno Fernández. Portugués. Sporting de Portugal. Manchester United. Walker es inglés. City y Tottenham. Puede ser un jugador inglés que juega en el Manchester United. Por ejemplo, Rashford. Pulisic. Pulisic juega en el Chelsea. Un jugador que haya jugado en el United y en el Chelsea que sea inglés. Puede ser... A ver... Bueno, Sterling no. Este es Mount. Hoy David está en su prime. Hoy David está intratable. Hoy estoy para comerme al mundo. Hoy estoy para comerme al mundo, muchachos. Simplemente el GOAT pone la gente. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Juegan la Premier League? No juegan la Premier League. ¿Juegan la Liga Española? Ahora... Juegan la Liga Española, chicos. Y si juegan la Liga Española, ¿es español? No es español. Entonces, lo que quiero preguntar es... ¿Es mediocampista? No es mediocampista. Es defensor. Es defensor. Es defensor y es defensor del Barcelona. Es defensor del Barcelona, efectivamente. Es francés. No es francés. Y no es español. Y es defensor del Barcelona. Yo creo que está bastante regalado. Pero quiero adivinarlo en una sola pista. A ver, voy a decir que es Christensen. Christensen. Defensor del Barcelona. No es español ni francés. Dinamarca, si no me equivoco, Christensen. A ver, futbolón Seleguien. Voy a hacerlo sin chicanas. Voy a llamar el mejor equipo de leyendas de la historia del fútbol. ¿Ok, chicos? De Francia, voy a poner en mi opinión el mejor francés de la historia. Que es Zidane. Ok. De Costa de Marfil voy a poner, para mí, al mejor jugador de Costa de Marfil de la historia, que es Didier Drogua. De México voy a poner al mejor defensor de la historia de México, que es Rafa Márquez. De Croacia voy a poner al gran Luka Modric, el mejor juguete de todos los tiempos. De Portugal voy a poner al inigualable Luis Figue. No, mentira. Ronaldo. De República Checa voy a poner al arquero más infravalorado del siglo. Que es hecho. De Italia voy a poner al gigante, incomparable y bestia que es Cannavaro o Maldini, pongo. Vale, voy a poner Cannavaro. Aunque Maldini es más. De Ghana voy a poner al mítico Asamoah. Suecia voy a poner a mi pollito Larsson. De Argentina tengo que poner un extremo izquierdo o un defensor central. A ver, Messi no me lo voy a tomar. Maradona no me lo voy a tomar. Rick Helme no me lo tomo. Ok. Los tres mejores de la historia no me lo tomo. Hay que tirar por tirar ahora. Di Stefano no me lo tomo. Voy a poner a Pasarela, muchachos. Uno de los mejores defensores de la historia del fútbol. Y un LW de Colombia. A ver, vamos a poner. No creo que me lo tome, pero bueno. Valderrama claramente no. James Rodríguez. James Rodríguez. Sech. Pasarela. Cannavaro. Rafa Márquez. Asamoah. Modric. Ian Larson. Ronaldo. James Rodríguez. Y Diego Gua. Y dirijo yo. Fútbol 11, bingo. Valverde. Uruguayo. Ramadri. Sudamérica. Paredes. Campeón del mundo o PSG. Lo vamos a poner en el campeón del mundo. Que es más difícil de conseguir. Chana Noulban, cuando no lo crean, juega en el Milan. Por lo menos que actualmente está en el Inter. Bardiol. Bardiol es un defensor. Croata. Bayern Múnich. Manchester City. ¿Tendrá algo más? Es... ¿Mónaco? No. Sigamos. De Jong. Barcelona. Eric Lamella. Argentino. River. Benfica. ¿No? No. Tottenham. Mónaco. No. Sigamos. Messi. PSG. Salah. Chelsea. Bernardo Silva. Mónaco. Alan. Bueno, este es Brasilero. Napoli. No, no. No. Kanté. Este es Francia. Shaqiri. No, estoy tirando. No, estoy mal, mal, mal. Rodri jugando en Atlético de Madrid. Bien. Werner. Alemán. No, esta es la cámara de Bélgica. Francés. Inglés. Giorgino, italiano. Lukaku, Bélgica. Bueno, un jugador de Benfica y gano. Un jugador de Benfica y gano. ¡Vamos! Puntos de Madrid. 90 segundos. Hard. Argentino del Chelsea, Kerespo. Brasilero del Chelsea, Ramírez. Holandés del Chelsea, Robben. Argentino del City, Agüero. Brasilero del City, podemos poner a Ederson. Y holandés del Manchester City, podemos poner a qué. Argentino del Sporting de Portugal, podemos poner a Rodrigo Bataglia. Brasilero del Sporting de Portugal, podemos poner a Analdo. Y holandés del Sporting de Portugal. Uf, tengo hoy 60 segundos. Hay un montón. Podemos poner a Holandés del Sporting de Portugal. Dos. Bien. ¡Tengo el gol! ¡Tengo el gol! ¡Tengo el gol! ¡Tengo el gol! Atención. Liga inglesa, no. Liga española, no. Liga italiana. Liga italiana, sí. Juega en la liga italiana. Me voy a preguntar. Es decir, ¿juega en el Milan? Es mi pregunta, ¿no? No. Ok. Defensor. Medio campista. Delantero. Esa requiero. Somos. ¡Nu! Está que no. Atacan el Inter. Me aburro la pregunta. Dejan la Juventus. ¡YES! Boludo, menos mal. Menos mal, porque si no iba a estar muy complicado. Lo único, esto no trampa, chicos. Puedo buscar cómo se escribe. A ver, vean, sacame una pregunta. ¿Es polaco? Sí, es polaco. No sé cómo se escribe, boludo. Déjame buscarla. Sí, sí, sí. No, no sé cómo se escribe, boludo. No tengo idea cómo se escribe. Tengo que buscarlo. Este no es trampa. Se, se, está. Es, sí. ¡Ahí está! ¡Ahí está, boludo! Bien, 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 bien. ¡Uh! Este es re difícil, boludo. Juego con Lennon. Es Jared Bale. ¿Saben qué no, chicos? Rosy Key. ¿Saben qué no, chicos? Hurricane. Pero este, este es histórico, ¿puede ser? ¿El que tengo que adivinar? ¿Es un ex jugador? Voy a meter uno cualquiera, no sé. Uno al Tottenham. Voy a meter a Walker. Bueno, juego con Bale. Supongo que este muchacho es un histórico del Tottenham. Me va a poner a el arquero... A ver, Joris. Juego con Rakitic. La verdad, chicos, perdón. No tengo ni idea quién es, boludo. No, no tengo ni ganas de pensar. ¡No! ¡Qué pajero que soy! ¡Qué pajero que soy, boludo! Es que, te juro, me esperaba... No, poneme el chat para todos. Boludo, me esperaba literalmente que sea un mediocampista del Tottenham 2016, que jugó 10 partidos y dije, no voy a estar una hora pensando esta forrada. No quiero jugar más. Luka Modric, boludo. No puedo creer. ¡Qué pedazo de pajero, boludo! ¡Qué pedazo de tarado que soy, boludo! Dios mío. No puedo creer. Hard. Portugal. Ronaldo. Pereira. Pereira. Bueno, Portugal del Inter puedo ponerte a Mario. Yo voy a Mario. Y Portugal del Borussia te puedo poner a Guerreiro. Después, Suiza. Jugadores suizos. A ver, Shakiri. Bien. Sommer. Ah, bien. Tenían razón. Pero Sommer no atajó ninguno de los dos. Sommer atajó en el... Bueno, es verdad. Actualmente está en el Inter, pero ya la puse a Shakiri. Ricardo Rodríguez. No me lo toma tampoco. A Canchi. Che, no se da buena mierda ustedes, boludo. Bien, a Canchi. A Samoa. A Samoa no es gané, eso sí. No lo puedo creer. Te juro que pensé en a Samoa, pero no sabía que era gané. Ahí está. Bien, papá. Sacaría. Bien, papá. ¿Y ahora un gané del coso? Te voy a ponerme un tema motivador. Música épica sin copyright. ¿Es Defensor? Yes. ¿Es de Inglesa? No. ¿Lía Española? Yes. Araujo. ¡Uh! ¿Es Español? Yes. Chicos, me queda solamente un intento. Es Defensor de Real Madrid, Español Chat, y no es Dani Carabafay. A ver, voy a preguntar esto. Preguntaré. La dada. ¡Vamos! ¡Vamos! No sabía cuándo ya tenía Nacho Rodríguez. Pero tiene que ser Nacho. No es Nacho, chicos. No es Nacho. ¿Qué otro Defensor de Real Madrid puede tener esa edad, boludo? A mí no se me ocurre otro, eh. Qué pelotudo. Nacho Rodríguez se estaba poniendo. Ahí va. Chicos, tengo un 77 de porcentaje. 7-7. 77 veces que jugaste el juego lo gané. 77 veces. ¡Rápido, dale! ¡Bingo! ¡Vamos, muchachos! Kovacic. Chelsea. Italia. ¿Inter, no? Sí, Inter. Bien. Origi. Liverpool. Bien. Teo Hernández. Milan. Teo Hernández es francés. Europeo. Fabinho. Brasil. Juega en el Mónaco, Fabinho. Lovren. Puede ser, eh, acá creo que nada. Skip. Licha Martínez. Argentino. United. Defensa de Justicia, acá Argentina. Blin. Holanda. Ajax. Ajax. Ziyech. Ajax. Eh, chau. Mendy. Ramadri. No. Ah, no, es otro Mendy este. Eh, Chelsea, no. Eh, no hay idea. Berchwin. Maunier. Belga. PSG. Pepe. Ramadri. Lemar. Atlético Madrid. Francés. ¿Cómo no juega en la Juventus? No. Arsenal. Gonzalo Ramos. Portugués. Naigolan. Belga. Gonzalo Ramos. Ederson. Vinicius. Pronto Balón de Oro. Alisson. Dale, boludo. Firmino. Todos unos hijos de puta. Vinicius. Lovren. Werner. Alemán. De Miral. ¿Qué es eso, boludo? Bien. Sakiri. Chaganow, boludo. Mendy. Ferran Torres. Neuer. Fabio Vieira. Caiseo. Mount. Kovacic. Félix. Kepa. Boludo. Ni un Balón de Oro me tocó. No me tocó ni uno. Amigo. No me tocó ni Modric, ni Benzema, ni Messi, ni Ronaldo, ni Kaká. Ni uno, boludo. ¿Cómo quieren que ponga un ganador de Balón de Oro si no me toca ni uno? No puede ser. No puede ser, boludo. Ni un Balón de Oro me tocó. Estuvo unos chorros. Me robaron. O sea, no se puede ganar este juego, básicamente. Porque no me dieron en ningún momento la opción de ganar el Balón de Oro, boludo. ¡Puta madre! Juego con Cristiano Ronaldo. Ya sé quién es. Messi. Nunca había jugado con Messi, Cristiano. La saco haciendo más. Es Molin. Ah, casi. Era buena. Se va a sacar esa, boludo. Molin jugó con Abraham en la Roma y con Ronaldo. Nunca jugó con Ronaldo, pero bueno. Di María. ¿Saben quién es, boludo? Ángel Di María. Este es Paulo Dybala. Facilísimo, boludo. Juego con Tammy Abraham en la Roma. Di María en la selección. Y Ronaldo en la Juventus. Fácilísima, ¿eh? Igual si sacás Molin, imagínate a Paulito. Nivel difícil. Croacia. Vardíol. Corea República. Tim Haya. ¿Eh? ¿Eh? ¿Sorete? Bueno, son. Senegal. Mané. Turquía. Turán. Guller. Holanda. De Jong. Frenkie. No, el burro de luco. No me lo tomaste. De Jong de 5. Malalete. Cagón y Sorete. Eso es lo que sos. Ujjnaldum. Ah, ese sí, ¿no? Ecuador. Caicedo. Italia. Vamos a poner a Di Marco. Ghana. Vamos a poner a Onana. No. Un jugador gané. Mendy. No sé quién gané, boludo. Son todos iguales para mí. ¿Quién carajo pongo? Kudus. Vamos. México. Vamos a poner de México a Lozano. No. México. Defensor central. Mexicano. Lashun. No. Ochoa. Qué boludo. Dinamarca. Dinamarca. Vamos a poner a... Christensen. Pero sí, recién lo escribí bien, boludo. Christensen. Dios. Christensen. Ahí está. Andreas. Y el RM de ucraniana. Konoplyanka. Dale, si me salvó el Ultimate Team durante 10 años de mi adolescencia. Tomámelo, Mudrik. Davito. No, no me lo toma Mudrik. Sinchenko. No, sinchico. La te elegí. Qué juego del ojete, boludo. Qué juego del ojete, por favor. El RM de... Boludo. Ucrania me terminan pidiendo para que gane, boludo. Ahora tengo... Estoy obligado a ganar porque si no gano en el quilombo que se meten con los puntos. Pero ¿por qué dan mal los puntos, boludo? ¿No se puede encargar uno de dar los puntos y listo, muchachos? No sé si es estar todo... Para el hurto todo el tiempo. O sea, hacen cagada tras cagada. No hacen nada bien, boludo. El defensor, sí. Hijos de puta. Le voy a ganar en tres. Le voy a ganar en tres preguntas. El defensor, sí. Bien. ¿Defender United? ¿Te quedás sin laburo, Santicano? ¿Quién fue el que dio los puntos? ¿Te quedás sin laburo, Nicobranate? ¿Habrá sido el repelotube del mundo de la vista? Dígame que no porque lo voy a buscar a su casa. Literalmente le di moda ayer, boludo. Bueno, después dígame quién fue. A ver. Lo saco, eh. Lo saco. Es defensor. Listo, déjemelo a mí. No es de la Premier. No es de la Liga Alemana. No es de la Liga Española. Es de la Liga Francesa. Defensor de la Liga Francesa. Ataja en el PSG. Ataja en el PSG. Te quedas sin laburo. Te quedas sin laburo. Te quedas... Ataja, no. Defiende, perdón. Defiende en el PSG. A ver. Voy a preguntar si es brasilero. No es brasilero. La famos. Es francés. Es francés. Bueno, modeladores. ¿Me pueden decir, por favor, quién fue? ¿Me pueden decir quién fue? Porque yo no voy a perder para salvarlos a ustedes. Lo pusiste mal. ¿Cómo que lo puse mal? Ahora, estoy a punto de poner que creo que es... ¿Puse mal la pregunta? Ah, pregunté si jugó en el PSG, ¿no? Ay, qué boludo. Ah, igual sigue jugando en el PSG. Sigue jugando en el PSG. No, no, no. Tengo que sacar, boludo. Lucas Hernández. 77% de efectividad. 77.